En programas anteriores hablamos del tema del reciclaje. Hoy estaremos más cerca del manejo de este en nuestro municipio. Y ahorita que nosotros hacemos cómo recuperar el medio ambiente. Muy bien, Haydez. De verdad que sí, nos admiramos. De todas maneras, es un trabajo bien, bien interesante. Bienvenidos pues a nuestro programa Día de Campo con nuestros invitados. Hoy visitamos a la corporación Corpo Gestar. Corpo Gestar y vamos a charlar un rato con ellos el trabajo que hacen tan interesante. Corpo Gestar es una asociación que viene trabajando por el correcto uso de los residuos. Conozcamos cuál es el día a día de un reciclador. Bueno, Haydez, le prometimos a la gente que continuamos con otro programa más. Porque esta labor hay que rearzarla y dinamizarla con las administraciones, con todo el mundo. Usted cuentele a la gente qué hace, qué le toca hacer. Yo soy una persona dedicada, pues como les dije anteriormente, a la protección del medio ambiente. ¿Cómo? Prestando mis servicios por medio de recuperando todos los materiales reciclables que usamos aquí en nuestra empresa. Para poder llevarlos a un mejor uso, pues para que no nos contaminemos tanto el medio ambiente. Para evitar que los rellenos se llenen tan rápido y tengan más durabilidad. Bueno, Haydez, usted nos contaba que es de la calle. Sí. Viene, trae todo el material, le pagan, pero también hace extras. ¿Usted está contento con este oficio? Sí, yo primero que todo veo muy contento porque es el sustento de mi familia y fuera de eso es un apoyo muy grande para el medio ambiente, para toda la sociedad. Claro que sí. ¿Usted cómo hace? ¿Un día común y corriente para Haydez? ¿Cómo es? Yo me levanto en las horas de la mañana, hago los quehaceres, pues las vuelticas, las cositas que tengo que hacer. Y ya en horas de la tarde me dedico a la corporación. Como hablaba anteriormente, vengo acá a la corporación a tratar de recuperar los materiales que hay acumulados para sacarle lo que es lo necesario, lo que es chatarra, el cobre y todo eso en sí. Y a seleccionar el material que reciclamos en la noche, que es el material que saca a las personas a la calle. También te toca ir a la calle, pues, o sea, ¿en qué recoges el material? En este momento, gracias a la alcaldía municipal de Marinilla y al alcalde Gildardo, nos dieron una motocarriera eléctrica que anteriormente fue la entrega y en este momento me estoy beneficiando yo de una de ellas. ¿Usted recoge el material, viene, lo pesa? Vengo, lo selecciono. Aquí lo traemos todo el material, lo recojo yo en la calle, todo el material y lo traigo aquí a la corporación. Y aquí a la corporación ya me tomó el trabajo de cuestión de dos, tres horas fuera del tiempo que esté en la calle, seleccionando material por material para después pesarlo y vendérselo a la corporación. ¿Trabajas más que todo de noche? Sí, señor, porque por lo general usted sabe que el aseo pasa en la noche, entonces nosotros nos toca tratar de recuperar lo más que podamos en las horas de la noche. ¿Trabajas detrás del carro? No, señor, barrio por barrio. ¿Y les tienen zonas específicas a ustedes? Desafortunadamente no. Desafortunadamente nos toca, pues, como ir reblujando la bolsita que va sacando cada ciudadano de las casas. Por eso sería muy bueno que la ciudadanía se concientizara y tratara de sacar ese material separado para uno ser más fácil, pues, el recogerlo y no tener que estar abriendo las bolsas. Porque desafortunadamente hay personas que no se toman el trabajo de soltar el nudito de la bolsa y no que la rompen, la riegue y ya llega uno como trabajador de oficio del municipio y lo ve la gente y ahí mismo le echan la culpa a uno, se le enojan y eso. Pero también es falta como de conciencia de la ciudadanía que colaboren en ese tema y nos entreguen el materialcito en bolsas aparte separado. Bueno, Jaider, se están haciendo como campañas porque hemos estado hablando con los conocedores del tema y que vayan entregando eso separado para que ustedes puedan trabajar mejor. Y bueno, ya usted trabaja hasta qué horas más o menos en la noche? En la noche, pues, yo estoy retomando, por ejemplo, los días miércoles, yo empiezo a recoger a las 2 de la tarde en la motocarguera, hacer una ruta que me toca del barrio Ciudadela, el Alto de la Ramada, San Juan de Dios y en horas de la noche, Bellavista. Y has observado que hay competencia con los recicladores, amigos de ustedes, pero también tienen que vivir. Pues, no, por lo general, pues, como competencia en sí, no, con los compañeros de Corpo de Gestalt, no, el dilema que venimos desde hace mucho tiempo es con los extranjeros, que son los que nos están produciendo tanto desorden en el tema del reciclaje. Bueno, hay que mirar a ver qué hacer con las mismas entidades, con ustedes mismos, con la administración de hacer campaña, ¿no es cierto? Jaider, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes y muy formal por venir a visitarnos. Bueno, Jaider. Bernardo es el motor de este proyecto, el cual nos cuenta cuál es su papel en Corpo Gestalt y cómo funciona. Bernardo, bienvenido a nuestro programa Día de Campo. Muchas gracias por esta invitación a este programa. Bueno, Bernardo, contándole a la gente, Bernardo es el duro bacal, el que está a cargo y responsable de este cuento y nos va a contar de esta corporación que viene marchando aquí en Marinilla con todo el cuento del reciclaje. Contémosle pues a la gente cómo nació la corporación. Esta corporación nace de la idea de dos recicladores que se estaban reuniendo con el fin de crear una asociación. Cuando un día cualquiera pues llega a oídos míos, es uno de los muchachos que se acerca a mí y me dice, eh, estamos formando esta corporación. ¿Usted cómo nos puede ayudar? Yo me pongo a pensar, bueno, una asociación, ¿se trata de qué? Entonces ya me pongo a investigar de qué se trataba. Cuando me dicen, no, es que se trata de que va a haber un incentivo por las toneladas que se recojan y se aprovechen. Entonces ya investigo más allá. ¿Qué consiste el incentivo? Cuando ya me dicen de que era que la ESPA, por la ESPA se cobraba un aprovechamiento, que era el incentivo por las toneladas recogidas durante cada mes que iba a ser devuelto a los recicladores. Qué bien. Y más que con su experiencia de más de 25 años con este tema, ¿se arrimaron donde usted? Pues de pronto eso fue lo que a ellos los motivó como a mirar, bueno, pues... Claro. O sea, ellos tenían una persona que los iba a acompañar, ¿cierto? Pero entonces yo también me presenté. Qué bien. Algunos requisitos para hacer esa corporación, me imagino. Sí, tener cámara de comercio, sacar el RUT, el RUT, que es ante la superintendencia, o sea, un registro... Que es normal, que... Como prestadores de servicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya el reciclador pasa de ser un reciclador independiente a ser un prestador de servicio. Qué bien. Para valorarle ese servicio. Eso. Ya el reciclador ya es un prestador. Por lo tanto, pues, ahí es que la comunidad lo mire como lo que es. Un prestador le está prestando un servicio. Claro, claro. Haciendo una labor interesante. Lógico, con las responsabilidades también, porque ahí pasamos a entrar con las responsabilidades, que ya tenemos que pagar impuestos, que ya tenemos que inscribirnos ante la superintendencia, la DIAN. O sea, ya se nos viene encima todo lo que es allá, la carga tributaria. Y ustedes, como corporación, producción, gastos, ¿les ha dado para pagar todas esas cosas? Bueno, hasta el momento todavía no. Todavía no, no han equilibrado eso. Los gastos administrativos son muy altos. Ya, sostener una asociación de estas no es fácil, porque se viene mucho gasto administrativo. En el momento no hemos llegado al punto de equilibrio. Pero, Bernardo, deberían de ir poniéndose las pilas, usted, dígamoslo así, porque ustedes, como prestadores, le están haciendo un trabajo a la comunidad, un trabajo a las alcaldías, a las administraciones, de mantener esto limpio. Entonces, no deberían de cobrarles tan caro o exentos de algunas cosas sencillas. Yo no sé por qué entonces los gobiernos no se fijan en esto. De lo único que estamos exentos es de, digamos, de retención en la cuenta. Porque, pues, nos inscribimos en la, en la DIAN como, eh, como una de sal, eh, sin ánimo de lucro. Entonces, eso nos permite bajar un poquito las cargas. Pero es que cuando empezamos, eh, se nos vinieron, digamos, eh, por desconocimiento, porque ahí hizo falta, cuando empezamos hizo falta apoyo de la administración. Claro, pero ya es consciente la administración de este cuento. La verdad es que la administración de ahora sí nos ha apoyado mucho, pero es que la anterior, cuando empezamos, fue muy dura esa administración. Claro, eso es de acuerdo a los cuartos de hora de cada tema que están duros. Sí, prácticamente nos tiraron muy duro y esa tarifa hubo que pelearla para poderla sacar. Muy bien. Bueno, hay otro tema. ¿Ustedes son cuántos? En el momento somos 60. ¿60? ¿Hay mucho movimiento? Sí. ¿Todos los días en la noche? Eso todos los días, no, el movimiento más que todo es en el día y porque tenemos la, la lógica, no, es recoger el reciclaje en el día. Entonces, se mandan los recicladores, hay algunos que trabajan en el día. Pero hay también en la noche. Sí, lo que pasa es que los que hacen en la noche es un refuerzo que hacen para recoger ya como el remanente que vaya quedando por ahí. Porque hay personas que no son conscientes todavía. No son conscientes y para eso... Y lo dejan y lo sacan por la noche con la basura. ¿Usted cree que la comunidad, el pueblo ha sido como responsable con esto y ha mejorado un poco a través de las campañas? Sí, sí han mejorado un poco, pero más que todo hay algunos sectores que son más... Algunos sectores son más juiciosos. Son más juiciosos. Digamos, uno de esos sectores es desde acá, desde el Parque de Villas, todo ese sector, María Auxiliadora, Bariloche, por ahí hay gente muy consciente, hay gente que ha aprendido mucho. O sea, ese sector es más juicioso con separar el reciclaje. Y bueno, y que vayamos aprendiendo porque mira el trabajo que se está haciendo también en las veredas de una u otra manera y todavía falta. Falta de conciencia en algunos sectores de Marinilla es el principal problema a la hora de reciclar. Por eso el llamado es que desde la fuente hagamos una buena separación de los residuos. Bernardo, aprovechemos y contémosle a la gente esos incentivos por aprovechamiento, cómo es que funcionan, para que la gente sea más consciente y sepa separar que más bien les va a ir a ustedes. Bueno, ese incentivo consiste en lo que recueve el reciclador durante el mes. Nosotros le hacemos el seguimiento. Llevamos en una planilla, luego lo subimos al sistema. De acuerdo a lo que venga por aprovechamiento en ese mes, ya se cogen las toneladas que hay en el recorrido entre todos y se divide y se paga por kilo. De acuerdo a los kilos, tenga cada uno, se le entrega su... O sea, se le liquida de acuerdo a lo que vaya, pero hay que explicarle bien a la gente que se le paga lo que trajo del día. Pero eso es aparte, esa plática es aparte. Lo que el reciclador trajo, por decir algo, hoy se le pagó, tome su plata al precio que está. Pero ya lo que viene dentro de un mes, adicional a esa plata que le pagamos por la compra, le vamos a pagar un incentivo que es el que viene por parte de aprovechamiento. Que eso lo viene por parte de la ESPA, que es la entidad encargada de hacer la... De organizar esto. Pero esto gracias también a la comunidad que está aportando a que haga bien la separación, la separación del cartón, el plástico, el vidrio. Y de acuerdo a que ese orden que tengan las familias y toda la comunidad, hay donde mejor les va a ir, ¿no es cierto? Sí, porque si el reciclador no tiene que esculcar la bolsita, sino que le entregan, vea, esto es reciclaje, pues ya le va a rendir más. Entonces ya a medida que la gente se vaya concientizando y él no tenga que esculcar las bolsas, sino que lo que le entregaron es reciclaje, ahí le va a ir bien. Entre más kilos sume, mejor le va a ir cuando se vaya a pagar el aprovechamiento. Claro, claro. Y es importante que sepan que hayan campañas. Bueno, ¿qué espera la corporación? A partir de que ya empezó con cositas, con trabajos de administración y todo, ¿qué espera la corporación? Pues nosotros esperamos que, digamos, con esta administración de ahora, hay un proyecto que va en camino que es una ECA, que es un espacio en el cual vamos a recibir en comodato, que está, digamos, proyectado con maquinaria y todo. Pero esperamos que con eso vamos llegando a un punto de equilibrio, porque ya no teníamos que pagar arriendo. Eso ya sería mucho apoyo. Ah, bueno, menos mal que no es pagar arriendo. Usted con ese tema, a pesar de que usted ha tenido la chatarrería toda la vida, también tiene sus gastos aparte. Sí, no, es que lo que son chatarrerías son un negocio aparte. Aparte. Acá se maneja de lo que sea asociación de recicladores y no más. Claro, y ya sí, con este espacio que viene en camino, van a trabajar más, más fácil porque no hay que pagar arriendo. Eso es la idea. Cada día se le apuesta más al tema del reciclaje. Por ende, debemos aportar nuestro grano de arena separando bien los residuos. Nacho viene prestando el servicio de recicladores en Marinilla durante muchos años. Escuchemos cómo es su diario vivir. Nacho, el viejo Nacho de acá de Marinilla. ¿Usted ya se convirtió en Marinillo? Sí, sí, gracias a Dios. Ya son 15 años. ¿15 añitos hermanos? 15 años en Marinilla. Oiga, me gustó mucho que usted se le vino a la cabeza eso de la corporación. ¿Cómo fue? Sí, eso fue una idea de un gran amigo que se dio cuenta que había salido el tema de los aprovechamientos y que a los recicladores les iban a empezar a pagar por este servicio que nosotros prestamos. Nosotros dejamos de ser ya recicladores y empezamos a ser prestadores de un servicio. Muy interesante, porque hay que valorarlo. A ver, entonces, contémosle a la gente cómo es un día de Nacho en la calle, a qué hora sale, se toma el café y arranca. ¿Cómo es eso? Bueno, yo salgo, primero que todo, salgo a llevar a mi hermana a la zona franca a las 6 de la mañana. Luego de eso vengo a la bodega, recobro las tulas, me voy para Bariloche, Incomar, Las Acacias, Lisboa y me voy a andar en mi moto. Andar en mi moto, ya la gente conoce el ruido de la moto, ya saben que yo soy el que paso por el reciclaje en el día. Ya después de eso voy a las 11, recojo a mi hija, la llevo al colegio, vuelvo otra vez a Bariloche, ya me meto a las torres de Bariloche, ya después de que me meto a las torres de Bariloche, vengo por más tulas, a las 5 me voy por mi hermana a la zona franca, ya después me vengo y empiezo a llenar tulas por allá, por esos mismos lugares y termino casi a las 12, 1 de la mañana. ¿Todo el día está en el día? Sí. ¿Hasta esa hora trabajas? Hasta esa hora. ¿O duermes muy poco entonces? No, 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 no es que duerma muy poco, sino que yo siempre lo he dicho, me da como tristeza irme a dormir y saber que todavía hay reciclada en las calles. Qué bonito, de verdad Nacho, y usted ahorita vuelvo y retomo, esa luz de que venga, montemos esto, fue porque estaba muy preocupado usted de todo este desorden que había primero, entre comillas, había mucho desorden. Sí, claro, principalmente la ESPA nos acogió, nos quiso salirnos del mundo del reciclaje y llegar a encontrarnos todos a un lugar y me causó cierta inquietud un día que invité a un reciclador y me dijo, no hermano, yo no voy a regalar mi firma por un chococono y por un chocorramo y un juguito. Es verdad, y es que cuando se llama a ser organizados, a organizar la casa, fue usted uno de los pioneros de eso. Sí, señor, claro, sí. ¿Fundador? Sí, prácticamente fui el fundador de Corposestar, como le digo, como le vengo diciendo, ya empecé a sacarlos a todos los recicladores y ya empezamos a hacer reuniones en Pan y Vida, ya nos reunimos, ya con el apoyo de la ESPA también logramos hacer una reciclatón, donde la gente empezó a darse cuenta que nosotros ya éramos prestadores de un servicio y ahí es donde entra en juego don Bernardo. Ahí es donde entra en juego don Bernardo. ¿Qué es tan interesante este hombre? Claro, sí, fue tan interesante porque es la piedra angular de la corporación, ¿por qué veo yo un interés en este señor? Porque él prestó un camión, prestó unas tulas y no dijo, me tienen que dar tanto, sino que está a su servicio. ¿No estaba como signo pesos? No, no, no. Pero ya después sí hubo que empezar a pagarle por el local, por la rienda. El Corpo de Estar empieza a formarse legalmente con Cámara de Comercio, con Registro de Aladeán, con soporte a la superintendencia. Hay rutas que nosotros hacemos que son en las veredas, ¿cierto? Pero entonces resulta que él no permite que se suban esas rutas de la vereda a la plataforma porque la vereda no paga tarifa de aprovechamiento. ¿No la paga? No, entonces él no lo permite y eso se llama ser transparente con la comunidad. ¿Pero quién no permite? Don Bernardo. Don Bernardo es muy claro en eso, en la transparencia de la corporación. ¿Pero por qué no permite hacer eso sabiendo que de una u otra forma es una ayuda para limpiar las veredas? Sí, o sea, se limpian las veredas, ¿cierto? Pero las veredas hasta este momento no están pagando aprovechamiento. Ah, ya, ya. Pero eso no lo pagaría de pronto a través de otras entidades. No, eso lo está pagando Agricultura. Entonces Agricultura le paga Don Bernardo a la corporación para que vaya y haga la recolección del reciclaje, más esos kilos no se pueden montar a la plataforma. Bueno, pero hay que darle a entender a la gente que todos esos dineros van de cada una de las familias que van aportando a que ese reciclaje que se los recojan viene para ustedes. Claro, sí. Esa plata no se pierde. Claro, sí, o sea, con la ESPA se llegó a un acuerdo en el cual se iba a empezar a pagar tarifa de aprovechamiento. De igual manera, en el recibo del agua de la ESPA aparece un puntito donde dice tarifa de aprovechamiento. Ahí le muestran a la familia cuánto le está pagando a la corporación. Muy claro eso para toda la gente porque esta plata claramente es para ustedes. Entonces hay que colaborar a la cooperativa, a la cooperativa no, a la corporación, a la corporación para que los ayude. Bueno, unos mensajes para que nos vamos. No, agradecerle pues a la comunidad porque yo siempre he dicho que poco a poco se va ordenando el tema del reciclaje y quiero felicitar a muchos, a muchos, a muchas personas que desde hace mucho tiempo vienen separando el material. Barrios, barrios. Invitar a los que aún todavía no hacen la separación desde la fuente a que apoyen a esta corporación. Somos 60 familias del municipio que queremos trabajar por ustedes. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. A usted, a usted por esa labor tan grande. Gracias. Como lo dice Nacho, la invitación es que apoyemos a las familias que viven de este trabajo solo separando correctamente desde la fuente. Bernardo, de verdad, yo he sido como muy repetitivo diciéndole a la gente que ustedes son unos personajes que los necesitamos y que esto avance y que las administraciones apoyen todos estos procesos porque es el bien para todos nosotros por salud, por ambientalmente, por ordenar la casa, porque hay municipios que están muy quedaditos. Marín y ya viene cogiendo fuerza en esto y ojalá seamos un ejemplo, de verdad. Y usted con toda esa experiencia, aproveche y dígale a la gente cómo debe hacer las cosas para que ustedes se beneficien más. Nadie se invita a la comunidad, los que ven este programa y que muchos más lo sigan viendo y que la gente que nos ven y ven lo que hace el reciclador se concientice, se toma conciencia de que si sacan el reciclador separado, al reciclador le va a ir bien. Y no solamente al reciclador, nos va a ir bien a todos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar este planeta. Dirán ellos que porque eso es, ah no, eso es plata para ellos, que ellos se organicen, pero es que el material a veces se contamina, digámoslo así, que eso es un punto muy importante que ellos saben que si lo contaminan con materia orgánica ya no va a servir. Es que sin materia de contamina, con materia orgánica ya pasa a ser basura también y la idea no es esa, la idea es que hagamos desde los hogares la separación, si este es orgánico, este es reciclable, lo manejemos tal como manda. No importa que es que el cartón aquí, no, no importa que venga todo revueltito en un solo costal, lo importante es que sea reciclable. Muy bien, Bernardo, muchas gracias por regalarnos este espacio y bueno, adelante con este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué buena los tenía por acá. A ustedes también, muchas gracias por vernos cada día más, recuerden que estamos por YouTube, Día de Campo, CCM Televisión y hasta una nueva oportunidad, espero les haya gustado el programa. Así llegamos al final de este programa en donde conocimos un poco de la vida de los recicladores y como se dijo en el programa, reciclar correctamente ayuda a más de 60 familias solo en el municipio de Marinilla y también es de anotar que al medio ambiente le aporta su beneficio, así que motivémonos a seguir reciclando y si no lo hacemos, pues animémonos a reciclar por nuestro hogar, el planeta Tierra. Gracias por ver el video.